Vamos a iniciar, entonces, lo que os decía, ¿no? En los ciclos económicos lo que vamos a empezar va a ser con la gráfica del otro día, una gráfica, pues, similar, en la que aquí decíamos que, bueno, pues estaba la evolución del PIB y aquí los años, ¿no? Entonces, aquí ponemos PIB, tasa de crecimiento del PIB, y abajo, pues, los años. Y entonces, pues, tenemos una senda, pues, así, ¿no? De esta forma. Esto no puede ir para atrás nunca, ¿no? ¿Eh? Y esto, por ejemplo, sería el 2000, esto vamos a poner aquí el último año, imaginaos que esto ya es la situación de 2020. Entonces, esto podría ser, bueno, pues, cualquier senda, perdón. Esto ya, eh, estamos dando el primer epígrafe de lo que dimos, vale, ¿no? Entonces, habíamos dicho que, eh, había varias situaciones, ¿no? En una situación de cenit, que sería esto, o punto álgido, en un cenit, pues, el Estado tenía que tomar... ¿Cenit? Sí, sí, políticas restrictivas, porque, para que la economía no se colapsase, se disparase y se colapsase, ¿no? Y estas medidas restrictivas, pues, por ejemplo, básense, ¿en qué? En reducir el gasto público, aumentar los impuestos... Sí, reducir el gasto público, aumentar los impuestos, y reducir la cantidad de dinero... ¿Y el centro de la financiación? ¿Dónde aquí? Arriba, en un centro de cenit, en un centro de cenit. La cantidad de dinero de la economía. Bueno, pues, básicamente, para que disminuya la demanda, para que disminuya el consumo, el objetivo sería que se redujera el consumo, y, evidentemente, lo que se llama demanda agregada. Sí, repito. Sería reducir el gasto público, aumentar los impuestos, reducir la cantidad de dinero en la economía... ¿Para qué? Pues, vuelvo arriba, ¿eh? Para que disminuya el consumo y que disminuya la demanda agregada. ¿Por qué? Porque si estoy en esta situación de aquí arriba, y esto sigue creciendo, pues, va a llegar un momento en que las tasas de inflación, que veremos cómo se calcula más adelante, inflación con una C, sean tan grandes que la economía entre en caída en barren. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, y es mantener los crecimientos en un determinado nivel, ¿no? ¿Qué ocurre en una situación, vamos a ponerla en azul, en la de aquí abajo, en la que estamos en una situación que se llama valle? ¿Vale? Pues, en una situación... ¿Qué no le he dicho? Decímelo, decímelo. Ah, vale. En una situación en la que estamos, que se llama, por ejemplo, valle, que es el fondo de saco, valle, fondo de saco, depresión, también se llama. Sí, valle, depresión, fondo de saco, lo que sea. Bueno, pues, en esta situación, los países tienen que tomar políticas expansivas, ¿vale? Depresión, valle, fondo de saco. Políticas expansivas, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que interesa, en este caso, vamos a ponerlo primero, es que aumente el consumo para que aumente la demanda agregada... ¿Qué es el valle? Sí, valle, depresión, fondo de saco, como queráis, ¿no? Para que aumente la demanda agregada para que la economía crezca, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo consigo? Pues, con lo contrario de lo de antes, ¿no? Bueno, aumento el gasto público. ¿Qué tal lo de consumo? Consumo, que aumente el consumo, que aumente la demanda agregada, en el fondo, y que la economía crezca, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Aumento el gasto público. Reduzco los impuestos, porque los impuestos, ya lo veremos en el tema de la actuación de los presupuestos generales de Estado, pueden ser impuestos directos, que son los que graben, por ejemplo, la renta de las personas o los beneficios de las empresas, ¿no? O impuestos indirectos, como puede ser el caso del IVA. ¿De acuerdo? Entonces, si disminuyo los impuestos, la gente tiene más pasta. Si tiene más pasta, consume más y ahorra más, y al ahorrar, ese ahorro conviértese también en inversión, acordaros, y va a las empresas, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué hago? Pues también aumento lo que se llama la cantidad de dinero en las economías. ¿Vale? Entonces, cuando estoy en una situación de zenith, que... ¿Los impuestos y no vuelvan todo? Eh, depende. Los impuestos, date cuenta, buena pregunta, pero date cuenta que los gastos del Estado, vamos a hacer un pequeño esquema, el... Los ingresos del Estado, vamos a ponerlo aquí en rojo, los ingresos del Estado vienen, por una parte, por los impuestos, ¿no? Hay otra cosa, que son cotizaciones sociales, que todos los que tenemos nómina o las empresas saben lo que son, páguenlo a las empresas, hasta luego... O no. Y las... y las nóminas, ¿vale, ¿no? Y luego hay otra serie de impuestos que son contribuciones especiales. No, esto no. Esto ya, esto ya para explicar un poquitín, está relacionado con el tema siguiente, que interesante, ¿no? Y las tasas y demás, ¿no? Entonces, con estos ingresos, bueno, pues, ¿yo qué consigo? Hago gastos públicos. ¿Vale? Entonces, la mayor parte de los ingresos, la mayor parte de los ingresos viene vía impuestos, ¿vale? La mayor parte. Veremos aún el tema siguiente, cuando estamos con los presupuestos generales del Estado, la mayor parte de los ingresos, perdón, de los ingresos vienen vía los impuestos. Claro, como ciudadanos queremos que haya pocos impuestos, pero el Estado necesita impuestos porque, ¿con qué paga? A carreteres, sanidad, educación, eso tiene que... Entonces, tiene que haber un equilibrio que ya es muy difícil de medir, ¿no? Está relacionado con lo de la equidad e igualdad que vimos el otro día y llévanos, por ejemplo, lo que hablamos el otro día que ya es porque hay gente que se escapa de España, porque hay paraísos fiscales. Por ejemplo, Italia no está considerado como un paraíso fiscal, pero el tope de impuesto sobre la renta que tienen las grandes fortunas son 100.000 euros. O sea, comparado con el resto de países de la Unión Europea, algo que ya agerrante, ¿no? ¿Por qué Cristiano Ronaldo se marchó a jugar a Italia? Porque si estaba ganando... ¿Alguien sabe lo que estaba ganando en el Madrid? ¿20 millones? Bueno, 27... Vamos a poner 25 millones. Bueno, pues al Real Madrid que grandes fortunes hay que atributar el 46%, 46%, pues esos 25 millones de Ronaldo eran para Madrid 50 millones. ¿Vale, no? Entonces, Ronaldo quería cobrar 50 kilos, se parece que era. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tienen que cobrar 50 kilos en neto, porque los jugolistas van en neto, ¿no? Y como vuestros papis o cualquier persona normal que cobra en bruto y luego vienen, por ejemplo, 1.200 o 2.000 euros en bruto, hay que quitar cotizaciones sociales o sea que no sé y quédate en 1.500, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos cobren en bruto, en neto, directamente. Si Ronaldo quiere cobrar 50 kilos en neto, al Madrid supondrían 100 millones de euros. Ahora, sigue infumable, no lo paga nadie, no lo puede pagar nadie. Florentino, que no es tonto, que es un gran empresario, pues, dijo, no, chico, lo siento, metes muchos goles y lo que sea, pero yo no te lo puedo pagar. ¿Qué pasó? Marchó para Italia, cobra 50 millones de euros porque la Juve solo tiene que pagar 100.000 dólares, no es que bien, 100.000 dólares por grandes fortunas, ¿no? Claro, con eso lo que consigues, es que un tío que como persona puede ser un poquitín deplorable en muchos aspectos, por ejemplo, en Italia hay un cierre como el que tenemos aquí y marchó con la novia a no sé qué hotel, abrió un lupo a él que estaba cerrado y tal, pues, en algunos aspectos hay una persona bastante poco aconsejable, como ejemplo, sobre todo para jóvenes y para críos, pero futbolísticamente hay un tío que mete goles y mueve mucho dinero, ¿no? Entonces, claro, eso, Italia no te ha considerado como un paraíso fiscal, pero tiene ese beneficio, ¿no? Entonces, cuando trabajamos sobre los impuestos, sobre las contribuciones sociales, sobre el gasto público, tenemos que darnos cuenta que tiene que haber un equilibrio entre impuestos y gastos públicos, ¿no? Por ejemplo, cuando en España se dice es que están subiendo los impuestos a todo el mundo. La explicación es cierta cuando trabajamos sobre los impuestos indirectos, sobre el IVA. O sea, no es cierto cuando dicen es que van a cobrar a todo el mundo, van a poner impuestos a todo el mundo, cobre lo que cobre, eso es mentira. Habíamos hablado que en España más de 60.000 euros gánalos menos de un 3% de la población. Y más de 100.000 euros, que creo que el otro día lo calculamos en clase, son 11.000 personas. 11.000 personas sobre 46 millones y es tanto así como el 0,008% de la población. Entonces, a esa gente llega a que se usube del 45 al 47%. Al resto de españoles, o sea, al 97%, no se usube el impuesto sobre la renta. O sea, entre 3 personas se cobre más de 100.000 euros al mes o al año. Al año. Al año. ¿Quién es el 46%? Sí, 45. Pero hay mucha pasta. Estamos hablando que son 11.000 personas en toda España nada más. Ojo, y es distinto que tengas una empresa y no hay que mezclar facturación con sueldo. Tú si tienes una empresa y factures 2 millones de euros tienes que ir al 25% de impuestos sobre beneficios, que es oyente en todas las empresas. Hay desgrabaciones y tal. Pero una nómina, hostias, que tener una nómina de 100.000 euros al año y es mucho sueldo. Estamos hablando de 11.000 personas. Ya podría estar yo entre ellos. ¿Un notario barato? Un notario seguramente está por encima de los 60.000, posiblemente, pero no creo que llegue a los 100.000 euros. 100.000 euros básicamente son futbolistas. ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Perdón. 150.000. Me extraña, me extraña, me extraña, no lo sé. Ahí me pillas, pero no creo que tengan 150.000 euros, no lo sé. Pero ya podría estar ganando 150.000 euros al año aunque me quitase el 47%. De hecho, ya os digo, lo que sigue verdad y en la otra parte, que los impuestos indirectos que el IVA, como nosotros tenemos todos, tenemos la mala costumbre de comer, beber y vestirnos, pues ahí clávenos a todos el 21%. Que sí que ya verdad que ahí debería bajarse, por ejemplo, en las mascarillas, en las FPP2, ese es clave en el 21%, porque al parecer no son artículos sanitarios, no tan considerados como artículos sanitarios y debería bajarse el IVA al superreducido que hay, el de 2 o 3%, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes. Luego, volviendo otra vez a la gráfica, cuando estamos en una etapa de este tipo que ya es ascendente, estamos en una época de crecimiento, ¿vale? Esto seguramente os suena. Y cuando estamos en una de este tipo, ¿cómo se llama? De crecimiento. O recesión. ¿Vale? De crecimiento o recesión. Oís hablar de recesión económica, hoy en día estamos hablando continuamente de que España está en recesión, Europa está en recesión, el mundo está en recesión, porque no se consume, no hay posibilidad de generar, daos cuenta, bueno, pues, toda la gasolina o todo el queroseno que no se vende en los aviones, pues, evidentemente, hay problemas de producción, hay problemas de, bueno, el número de empresas que se están destruyendo, bueno, nosotros somos españoles y preocuparnos lo que pasa en España y lo que pasa en Asturias particularmente, ¿no? pero a nivel mundial yo no me acuerdo cuántos millones de puestos de trabajo se dijeron el otro día que se habían perdido en el mundo, pero una auténtica agarración, ¿no? Y claro, el autónomo, el pequeño empresario que hay el que se la juega día a día, pues, ya que verdaderamente está sufriendo este tipo de situaciones, ¿no? Y que os digo de gente que está trabajando, pues, en hostelería, en pequeños negocios y todas estas cosas y luego muchas veces, muchos casos que están en el ERTE, pero a lo mejor tienen el ERTE todavía sin cobrar, algunos casos, yo no sé quién narices hizo la liquidación de los ERTE e hizo los mal y tienen los ERTE embargados, hay mucha gente que tiene los ERTE embargados porque si los pagó de más, a lo mejor 20 euros, 100 euros sobre mil, por ejemplo, y ahora, mientras se arregla, tienen los embargados hasta que se solucionen, entonces, son situaciones muy preocupantes, ¿no? España está bien hablando que hay los últimos datos, que yo creo que, acordaos cuando hablamos del SEPE, ¿eh? y de las encuestas de la EPA, de la diferencia con el tema del mercado de trabajo, que el SEPE y el que te ha apuntado en lo que son las oficinas que tienes que ir a fichar cada tres meses, lo que sea, y otro y el, la encuesta EPA, que vas por la calle y preguntas a esa gente, ¿estás trabajando? ¿estás apuntado al SEPE? No, entonces, ahí esa gente cuenta, ¿no? ¿Por qué la gente no se apunta al SEPE? Porque están desmoralizados, entonces, saben que ir a fichar, que no te van a dar puesto de trabajo, que a lo mejor van a mandar a hacer un curso de algo que no te interesa porque no oye tu especialidad, entonces, son situaciones muy comprometidas, bueno, pues hay datos de que estamos en torno a 5 millones 900 mil o 6 millones de españoles sin trabajo y yo ya os digo que son más, recuerdo hace unos años y podéis preguntar ahí al profe de Mates que yo, esto creo que a dos o tres años dije que el problema estructural que tiene la economía española entre tres cosas que se basa un porcentaje muy elevado en un turismo que hay un turismo caníbal porque hay un turismo que no lleve calidad en la mayor parte de los sitios el tema del botellón el tema de los ingleses o los extranjeros que vienen a pasar una semana a la bestia por 400 euros y a un español cuesta ahí el triple ese viaje el tema de estar pues con un sistema productivo que se basa en lo que se llama hidrocarburos que no hay un sistema productivo en el que trabajas con energía verde energía limpia pues si va a determinar que nos metiésemos si te puedes preguntar y al de Mates que estaba allí cuando yo estaba diciéndolo que nos podíamos meter a lo tonto en 7 millones de parados y desgraciadamente a los dos o tres años pasó lo que pasó y dejó en claro muchas evidencias de la dificultad del sistema productivo español que en el fondo y el de toda Europa pero nosotros al estar basándonos en turismo pues tenemos un problema más grande porque la gente no viene evidentemente colapsa y tal entonces bueno mientras dure esta pandemia mientras dure esta situación mientras no haya vacunas para todo el mundo ya sabéis lo que pasó con AstraZeneca Pharma no sé qué Moderna Pfizer que vendieron recibieron la subvención que esto y la relación entre ingresos y gastos recibieron subvenciones de la Unión Europea vale desarrollaron vacunas y luego vendieron esa Unión Europea pero hicieron lo que se llama que ya lo hablamos una subasta encubierta o sea vendieron esto y después a Israel y a Emiratos Árabes y los españoles europeos y demás quedámonos con una mano adelante y otra mano atrás bueno pues esto sería lo relacionado con la primer primer piegras importante que serían los títulos económicos entonces ¿por qué es necesario que el Estado intervenga en la economía cuando hay ciclos económicos? precisamente para frenar vamos a como colofón para frenar los ritmos de crecimiento de crecimiento acelerados porque pueden santinos puede llegar a chocar sí a chocar la economía los ritmos de crecimiento de crecimiento no de decrecimiento de crecimiento acelerados porque pueden llegar a chocar la economía y hacer que entre en caída en barren entrar en barren sí a chocar cuando se habla de un shock económico que colapse la economía y caer en barrera llega un momento en que la inflación se dispara veremos cuando lleguemos a la inflación no, no, no estamos hablando de no, no, no estoy aparte por eso lo puse en azul porque tiene que intervenir el Estado de la economía pues para frenar los ritmos de crecimiento acelerados o también para impulsar o para impulsar las economías en recesión vale para evitar precisamente que sigan evitar que sigan en caída libre vale entonces vamos a dejarlo ahí que sigan cayendo entonces estos son los dos modos los modelos o los dos formas de actuar del Estado en una economía vale entonces voy a dejar de compartir es hay que y y así